Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Bueno mi gente, aquí otra vez cocinando Porque mire, yo les quiero decir algo Nos toca hacer algo Porque la pandemia ha sido te dañado un año Y uno tiene que usar la forma de distraerse Y la forma de buscar algo positivo Yo me distraigo mucho y me pongo feliz cuando estoy cocinando Hoy quiero hacer un homenaje muy sencillo Yo hice una carne molida Cogí carne molida, miren, miren aquí Cogí carne molida y la doré, le eché cebolla Pimentón y ajo, eso lo licué con vino de cocina Y lo cociné un poquito de pasta de tomate Y me quedó esta cecita muy rica Y aparte, voy a coger tocineta ¿Como cuánto, como qué? ¿200 gramos de tocineta? No sé cuánto Tú sabes que yo, de cantidades, no sé No, además ahora con el COVID te quedó como la mente un poco Sí, no, después que me dio COVID les voy a decir La mente, el cerebro me quedó un poquito Como así alocado, que se me olvidan las cosas Pero hay que seguir adelante La cúrcuma, la cúrcuma es muy buena fe Me dijeron que tomara bastante cúrcuma Por allá está mi gata comiéndose las cosas No importa, hay que tomar cúrcuma Entonces para esta cecita voy a necesitar huevos Voy a necesitar esa carne molida que hay Puede ser pollo desmechado, puede ser lo que ustedes quieran Y... O tofu también para los vegetarianos Sí, sí, también y queso parmesano Entonces voy a coger la tocineta Vengan para acá Es muy rara esta cecita simbola ya La voy a... A dorar Y cuando se dore le muestro ¿Qué otras cosas hacemos? Que no queden en trozos Y de verdad, mire A veces Yo creo que Y gracias a Dios que tengo una compañera Una esposa que me da positiva Que es súper positiva Pero a veces me voy a dar más bonita A veces me voy a decir Dios mío, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que me voy a consumir una tarima? ¿Cuándo será que el arte vuelve a florecer? Yo veo un partido de fútbol y digo Que es chévere que el deporte Está así adelante Que es chévere que los deportistas Pueden aportar y pueden dar esa alegría Que dan a través de este deporte nacional Que es el fútbol Y yo digo ¿Pero qué pasa con los artistas? ¿Por qué no hay cines? ¿Por qué no hay teatro? ¿Por qué los músicos están muriendo de hambre? Entonces Eso me preocupa Y eso a veces me pone Me baja la nota Pero bueno Pero cocinas para que se te sube Cocino para que se sube Cuando tú pruebas con rico ¿Verdad? Bueno Y ya miren Muy fácil Voy a echar Ah pero ya hiciste la tocineta ¿no? Ya hice la tocineta Ahora estoy echando el huevo ¿Cuántos huevos? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo aquí eché tres Pero le quité dos yemas Porque Para que pago Cuando me pago No me gusta No me hace daño Sí Me hace daño Voy a esperar Que se esté un poquito Y aquí está La tocineta Que es más buena Que es más buena Al estrés Y aquí he hecho Un poquito La carne molida Mira que rico Así regadito Voy a echar Un poco de tocineta Y esto ¿Es de Cuba también? No Esto no tiene que ver con Cuba ¿Y quién te prepara esta? Soy yo No, yo toca el desayuno a mí Es que lo que hacía Miren Miren como está aquí lo delito Ahí voy a llegar aquí así Y le echaste mantequilla para que no se pegaras ¿Nada? Nada Porque como lo se está en esta nueva Miren muchachos ¿Eh? La bonita ¿Y lo dejas cocinar cuánto tiempo? No Miren Esto de verdad De verdad Pongas a cocinar De todas maneras Ya parece Que la cosa Está cambiando Vamos a estar Muy pronto Tranquilidades Jacks Mezcubi Miao Eso esperamos todos Miren aquí tenemos ya el omelette Mira que rico A ver Y miremos el interior Delicioso Venga Hoy vas a hacerme tú el honor de pegarlo primero Y ahí te Uy mira eso Que rico el queso Una cocineta Mira todos Los ingredientes que le mostré ahorita Son los que traen aquí adentro Este es un desayuno Si quieres almuerzo A ver Venga Pau Sal Pruebla Mmm Vendamos y pasión ¡Gracias!